La delegación en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social ha logrado colocarse en el octavo lugar a nivel nacional por la mejora de sus servicios, y es que subió tres lugares a comparación del 2014 cuando ocupaban el lugar número 11. El delegado Román Acosta Rosales expuso que estos índices logrados representan un ligero avance, ya que reconoció hace falta mejorar aún más la institución. Esta ponderación la dan básicamente 39 indicadores, 5 son de la jefatura de afiliación y cobranza, 9 de administración, 6 de prestaciones económicas y sociales y 19 indicadores del área médica. Cabe mencionar que en afiliación y cobranza lo que más se pondera es el tema de los ingresos, y en los dos últimos años tenemos una tendencia al crecimiento tanto en el número de cotizantes como en el presupuesto meta que nos ponen desde la Ciudad de México. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela.